Mujeres de Latinoamérica Mujeres de Latinoamérica, el libro que estaba buscando Libro de UDEM que trata sobre las problemáticas de las mujeres en el continente Aborto, desempleo, la crianza de los hijos Un libro que te invito a recorrer en los otros libros con su autora, Estela Lanari Estela, ¿estamos muy lejos de alcanzar un plano de igualdad a la hora de decisiones políticas, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres? Todo es relativo Es muy lejos respecto a qué Respecto a quién, respecto a dónde La Argentina desde que se instauró la democracia en el 83 Ha tenido una batalla constante al respecto Y un hito muy importante fue el cupo Porque si bien fue muy discutible como medida Hay que ver que el cupo era 100% masculino Entonces esa participación obligó a tener en las listas una forma de concurrencia diferente De todos modos, esto es muy perfectible Porque eso no quiere decir que lleguen los mejores Ni de un lado, ni del otro Es decir, la representación por género no solo habla de una posibilidad Pero a veces no habla de calidad Es decir, sabemos cómo se construyen estas cuestiones De todos modos, creo que fue una puerta muy importante Para transitar un camino que no era explorado por todo el mundo Estábamos, por ejemplo, con una candidata demócrata en este caso Que es mujer, un hecho sin precedentes ¿Eso era impensado años atrás? Bueno, la historia es así, siempre se evoluciona Corce y recorce, un paso adelante, dos pasos atrás Si bien hay una candidata demócrata en Estados Unidos Hay un conservador que parece que nos hiciera retroceder al paleolítico Y es así Y en la Argentina, por ejemplo Una mujer fue candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires Y dio la sorpresa, ¿no? Inclusive superando una estructura que parecía invulnerable Como la del peronismo También producto de esto de no mirar si es mujer o es hombre Yo creo que hay muchas variables que contribuyen a un análisis Que puedan explicar esta situación Y el género en este caso queda bastante desdibujado La forma en que se comporta un electorado, ¿no? Es decir, no creo que haya preferencias solamente por género Sino que hay muchas variables que determinan un voto y una elección Y no explican la situación de que María Eugenia Vidal haya sido gobernadora por ser mujer Como tampoco lo explica que haya sido Cristina Presidenta por ser mujer o Bachelet Hay muchos ingredientes en una contienda política Hay una historia Hay un discurso Hay un mensaje Que no siempre responde a la realidad Pero es lo que consume la gente Y eso de alguna manera son ingredientes que van conformando un espacio Y van construyendo un damero en el cual la gente elige las piezas con las que va a jugar Después se puede arrepentir Pero bueno, son los juegos de la democracia ¿Y qué pasa en el ámbito universitario? Yo no lo sé Pero ¿ha habido, por ejemplo, alguna rectora en la historia de la Universidad Argentina? Sí, hay rectoras Y en la Universidad Nacional de Mar del Plata no Ha habido vicerectora Hay decanas En este momento hay una presencia muy importante de mujeres en la conducción de la universidad Hay una matrícula femenina muy importante en la universidad Hay muchas científicas Al momento de egresar No todas las carreras muestran la misma proporción que en el ingreso De todos modos hay lugares donde las mujeres están sobre representadas Hay carreras que determinan actividades laborales donde las mujeres tienen preeminencia respecto a los varones Y eso si bien ha ido cambiando, el cambio es muy lento Pensando en esto, en la sobre representación, por ejemplo, pienso en los tribunales de familia ¿No? Que están integrados por mujeres únicamente O una pregunta que tenía pensada formularte ¿Por qué las maestras son mujeres o la mayoría son mujeres? Teniendo en cuenta que por ahí el paradigma del maestro de la Argentina es Sarmiento Hay varones En este momento hay bastante varones De hecho, muchos de los dirigentes sindicales del gremio de educación son varones Tal vez no los vemos tan frecuentemente como las mujeres Digamos que el trabajo de docencia es un trabajo netamente femenino Igual que todos los de servicio Las mujeres han sido concebidas para cumplir ese tipo de tareas Para atender, para cuidar Y las mujeres en este sentido podían complementar algunos ingresos del hogar Con este tipo de trabajo, con las horas que le dedicaban Y en este sentido, la mujer ha sido la típica maestra Por más que el paradigma haya sido en algún momento Sarmiento Pero de hecho, nosotros encontramos que hay muchos varones Si uno ve el Instituto Barnasconi en Buenos Aires Forman muchos varones maestros Y depende un poco del contexto Pero seguramente en el Gran Buenos Aires vamos a encontrar Una proporción más interesante de varones que de mujeres Que los que tenemos acá en Mar del Plata Estela, sos compiladora de un libro que ha publicado UDEM Mujeres de Latinoamérica El presente en 22 letras Lo has compilado junto a Claudia Hassanbegovich Y la pregunta que quería hacerte es si la situación de las mujeres es similar Este libro aborda problemáticas diferentes de mujeres en distintos países de Latinoamérica ¿La situación se puede comparar? ¿Es lo mismo tener la aspiración a un empleo en la Argentina que en otro país latinoamericano siendo mujer? Bueno, para responderte sobre el libro primero voy a hacer una especie de preámbulo Quienes hacemos investigación, medimos la producción de investigación en las publicaciones A mí me toca participar de dos grupos de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas Uno de esos grupos es el Grupo Estudios del Trabajo Que desde el año 95 trabajamos cuestiones de relaciones laborales y de mercado de trabajo A nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional Y nuestra perspectiva de análisis siempre está atravesada por la problemática de género O sea que nosotros no solo estudiamos género Pero sí tenemos una mirada cuando hacemos un análisis laboral justamente de este tipo de problemáticas En los encuentros académicos, científicos que se tienen Uno encuentra problemáticas similares Y nos reunimos no hace mucho tiempo en la Universidad de Carabobo Que me tocó inaugurar un congreso de investigación científica en el área humanística Con un grupo de mujeres y cuando nos pusimos a conversar sobre los temas que trabajamos El discurso es muy similar, lo que podemos problematizar se asemeja bastante Con lo cual decidimos ponerlo, darle visibilidad y ver qué cosas nos unían Cuáles eran los hechos que podíamos recopilar como comunes a mujeres de Latinoamérica Y eso hizo que le diéramos forma al libro una problemática Que explica cuestiones desde México hasta la Argentina Diez autores hemos participado de este trabajo Y la convocatoria fue abierta porque quisimos tener solamente dos ejes El eje de los derechos y el eje de déficit de derechos Y darle libertad a las autoras participantes de este libro Que cada quien expresara desde su conocimiento Y aquellas que respondían a la convocatoria Las problemáticas que le interesaban Así que hay problemas relativos a la salud Hay problemas a la salud reproductiva A la participación y las brechas que existen Justamente en la cuestión laboral A las políticas de cuidado A la ausencia de las políticas de cuidado A los problemas de seguridad y derechos de las mujeres Y maltrato, a la violencia Es decir, es variopinto en ese sentido Pero son todas problemáticas que por una cuestión de género Las mujeres nos vemos afectadas, subordinadas En mayor o menor medida en una sociedad Donde el patrón cultural masculino ha sido predominante Respecto a esto, falta una voluntad todavía Por parte de autoridades Inclusive de aquellos que tienen que legislar Para tomar en cuenta este reclamo Que es, creo yo, mayoritario Al menos lo hemos visto en la Argentina En Mar del Plata, claramente Ni una menos ¿Qué es lo que falta todavía para eliminar Lo que es la violencia de género? Estos casos que nos sorprenden Pero que día a día siguen ocurriendo Desde mi perspectiva faltan dos elementos fundamentales Una educación desde la más tierna infancia Para que incluso las mujeres no criemos hijos machistas Y falta una legislación apropiada Que condene severamente actos que Si no se condenan, se repiten Recuerdo el caso de la mujer Que fue rociada con alcohol por su marido Y que rápidamente se viralizó ese método Y es evidente que si no hay una condena muy fuerte En este sentido Los feminicidios siguen apareciendo Con algunas características muy peculiares Que se dan como moda, lamentablemente Ese es un tema, bueno, del cual aprendimos a hablar Lo vimos y también vimos lo equivocada Que estaba la sociedad en tapar Cuestiones que por ahí eran consideradas privadas Eso es del ámbito privado Ahí también me parece una visión Que comienza a modificarse Con relación al aborto Creo que nadie está a favor del aborto Pero es una decisión que debe tomar Digo, no está a favor en desear realizar un aborto Pero es una decisión que tal vez tenga que ver Con la vida de una mujer ¿Y por qué prohibirlo? Hemos avanzado en la Argentina en el debate ¿Hay posibilidades que algún día tengamos la posibilidad La mujer tenga la posibilidad De hacerse un aborto legalmente? Yo creo que se ha ido instalando el tema Pero no se ha debatido todavía Como corresponde Posibilidades hay Eso es una construcción social Y será la sociedad la que encontrarán los caminos De hecho, se resuelven Y si existen posibilidades y posibilidades económicas Se resuelven más rápido Y de una manera que no trasciende El tema es el perjuicio que se genera Aquellas personas que hacen un aborto De manera clandestina Y todas las vidas que se cobran Este tipo de situaciones Que se siguen tapando Como antes se tapaba los feminicidios ¿Se puede debatir en la Argentina Con, en este momento, un Papa argentino? Yo creo que se puede debatir en la Argentina Siempre con o sin un Papa argentino No condiciona No condiciona los derechos de las mujeres La mujer El derecho a decidir el propio cuerpo La problemática no se puede esconder Independientemente de quién gobierne O de las creencias Rosábamos en una parte de esta charla La situación laboral de la mujer Cuando hablamos de desempleo De índices de desempleo ¿Es mayor en cuanto a mujeres Que en cuanto a hombres? ¿Esto es indistinto? ¿Depende del rubro en el cual se trabaja? Bueno, primero debiéramos definir ¿Qué es desempleo? Cuando se habla de desempleo Con números Se está dando información Respecto a una forma específica De relevar la desocupación Que a veces la gente le parece Que no está representando O mostrando lo que ve en la calle Pero tengamos en cuenta Que los datos de desocupación Se dan como resultado De encuestas de actividad Que son similares En casi todo el mundo occidental Que están reglamentadas O normatizadas Por la Organización Internacional del Trabajo Y lo que se llama desocupación En la Argentina Se llama desocupación En Inglaterra O en España O en otros países Para luego poder armonizar Y comparar datos similares De ese tipo de relevamiento Y en cuanto a la mujer Generalmente la mujer y los jóvenes Como las personas mayores Son considerados grupos vulnerables Porque la mayoría De la población femenina Cuando desembarca En el mercado laboral Lo hace para complementar Ingresos del hogar Y esa complementación Viene en trabajos De muy baja calidad Realmente servicio doméstico Y se da en situaciones De crisis Entonces La mujer desocupada La mujer que busca trabajo Para poder analizar ese fenómeno Tenemos que considerar Cuál es su nivel educativo Qué tipo de inserción laboral tiene Qué tipo de trabajo logra Cuál es el tipo de establecimiento Que la emplea Y es realmente muy amplio El espectro del análisis Que se tiene que hacer Para hablar Desde el punto de vista De género Desde el punto de vista De jóvenes Del trabajo Y de la desocupación Es distinto En un momento de crisis Donde hay muchas mujeres Que salen a mojar una changa Que la desocupación Que puede haber A nivel De un profesional Por ejemplo De una profesional Estela Estela Sos profesora de historia Tenés una maestría En ciencias sociales Convención en economía Doctora en ciencias sociales Pero también Has tenido Una parte de tu vida Dedicada al periodismo Esto fue Durante el exilio En Venezuela ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno Miguel Ángel Díez Que es un periodista Distinguido y amigo Él decía que Periodista es todo aquel Que vive el periodismo Este Con una definición Muy amplia y genérica Pero En ese sentido Yo formé parte De un proyecto Que fue La creación Del diario de Caracas Que entré a trabajar En ese proyecto Antes que el diario Saliera a la calle Junto Con un grupo Extraordinario De gente muy talentosa De América Latina Que luego fue Convocada por García Márquez Para hacer un periódico Que no llegó a ver luz Pero que Se hicieron otros periódicos Por ejemplo En Guadalajara Y siguieron su trayectoria Como Tomás Eloy Martínez Rodolfo Torraño Miguel Ángel Díez Carlos María Gutiérrez Carlos María Gutiérrez El negro Jorquera Y un sin número De gente extraordinaria Fue una etapa Realmente Muy productiva Desde lo intelectual Donde Lo poco que sé hacer En cuanto a Redactar Editar Coordinar Lo aprendí Junto a ellos Que siempre Digo que fueron Quienes me enseñaron A trabajar Fue un momento Maravilloso Y muy Particular Porque entre otras cosas Por ejemplo Yo trabajaba en Venezuela Coordinando A los corresponsales Y un corresponsal nuestro Que tenía parientes En Malvinas Fue mandado a cubrir Por ejemplo La guerra de Marvinas Desde Venezuela Es decir Fue muy interesante Ese proceso Y cuando volví Volvimos De Venezuela Mi familia y yo Yo vine como Coordinadora de prensa Del INTAL Del Instituto de Integración Para América Latina Dependiente del BID Y de allí Fui invitada Por el arquitecto rojo A retomar Actividades En la facultad Yo me fui Siendo docente De historia En la facultad De arquitectura Y a partir de que Javier Rojo Ganó el rectorado Yo fui secretaria De prensa Y extensión En la universidad Y con una estructura Muy chica Nos permitió Bueno Ganar un premio De periodismo Como fue el De la revista SER En la revista Relieve Perdón Que le ilustraba Nada menos Que el negro Fontana Rosa Y luego También tuvimos Un trayecto Muy importante En lo que fue Televisión educativa Con videos Muy interesantes Y películas Hechas por nosotros En todo lo que fue Esta etapa De extensión De la universidad Considerando realmente Que el medio Era el mensaje Y era muy propicio Que prensa Y extensión Estuvieran juntos Permitirme volver A la experiencia En Venezuela ¿Cuál era La tarea específica Que tenías en el diario Y cuál era la relación Con Tomás Eloy Martínez Él era el Jefe de redacción Era el jefe de redacción Bueno Primero con ese grupo Lo que me unía Era Nos unía Una gran amistad Como solía decir Daniel Divinsky Que era el editor De cultura Del diario De visiones especiales Junto a Kuki Miller El hecho de trabajar juntos Y de estar juntos En Venezuela En esa etapa Nos hermana Como aquellos Que llegamos En el mismo barco Yo entré Siendo asistente Institucional De Rodolfo Terrani Y tuve varios pasos En el diario Trabajé con los Divinsky En ediciones especiales Luego trabajé Como secretaria De El jefe de redacción Cuando ya Tomás Se había ido Estaba Sierra Un periodista Venezolano Y yo era la responsable De los corresponsales En el diario ¿Cómo fueron los Primeros años La vuelta Después del exilio Hiciste mención A la gestión De Rojo En el rectorado ¿Cómo fueron esos Primeros años En la universidad? Fue una etapa Maravillosa Fue una etapa De construcción Fue la etapa De la democracia Donde se normalizó La facultad Y fue una experiencia Extraordinaria Que terminó En una amistad Familiar Entrañable Con Javier Rojo Que era un Universitario neto Un universitario Recuerdo que En uno de esos Primeros discursos Javier Quiso citar A Camus Y Yo se lo di a leer A Daniel Divinqui Que Era el dueño En esa época De ediciones de La Flor Y me decía Que lujo Tener un rector De este tipo Pero lo que Había en él Era que un gran Extraordinario Ser humano Y generó Un equipo de trabajo Que fue maravilloso La verdad que Todas las unidades académicas Logramos tener Un fuerte diálogo Y construir Fue una etapa De mucha construcción Y participación Recordaba En el comienzo De la charla Estela Cuando nos encontramos Aquí en la biblioteca Haber conversado Con vos Hace 20 años Cuestiones Del desempleo Estadísticas ¿Podemos decir Que hay situaciones Que se repiten Al menos en Mar del Plata Con relación A esa época? Son contextos Diferentes Nosotros empezamos A hacer Y formar parte Del gabinete De la encuesta Permanente de hogares Dependiente del INDEC Por un proyecto De investigación Que dirigía Ana Rearte En el año 95 Se hizo el primer Relevamiento De ocupación Y desocupación En Mar del Plata El tema es Que el dato Fue muy impactante Y no siempre Se lee En relación A otras variables Que se relevan Puede haber Desocupación Porque hay mucha Actividad económica Entonces hay mucha gente Buscando trabajo Que es Lo que caracteriza La desocupación Luego Puede haber Desocupación Porque no hay Actividad económica Así que Yo tengo que leer Esto en relación A las otras tasas Si tengo una alta Tasa de empleo Por ejemplo Tengo una situación De mucha actividad Y es por eso Que la gente Sale a buscar trabajo Como es típico Los relevamientos Cercanos a la temporada Y eso no está hablando Mal De la situación De desocupación Ahora no tenemos Información Últimamente Los relevamientos Han ido cambiando Nosotros siempre Trabajamos Con encuestas Oficiales Y eso es lo que Nos da información Respecto a lo que Sucede en el mundo Laboral En nuestra Localidad De todos modos Creo que es Perceptible Y al menos Es una sombra Que se avizora En el horizonte Que se corre riesgo Todo el sistema De protección Que se han tenido Estos años Y la precariedad laboral Y la flexibilidad laboral Vuelven a aparecer Como Una promesa No deseada De un futuro No muy lejano Muchas veces He escuchado algo Muchas veces Se repiten frases Que tal vez Son ciertas O tienen parte de verdad Y otras no Esto de Mar del Plata Mucha gente Que viene en verano A hacer un trabajo Y que después Se queda Sin saber Cómo Va a subsistir O cómo va a mantener A su familia ¿Eso es mito O es realidad? Yo creo que eso Es parte de una metáfora urbana Sucede lo mismo En Tandil En Mar Chiquita Seis familias Se asientan Diariamente ¿Quién las relevó? ¿Dónde están? Las encuestas De actividad Por otra parte Tienen en cuenta Gente que reside Más de seis meses Es decir Hay una serie De considerandos técnicos De la herramienta Relevamiento Que no puede dar cuenta De este tipo De situación El censo Sí Que se hace Cada diez años Es el que cuenta Uno por uno A los habitantes Y ahí nosotros Podemos ver Cómo ha variado La población Cómo es la pirámide Demográfica De nuestra población Pero Por una encuesta No Y también Es parte De las metáforas Pensar que Cuando estamos mal Viene alguien de afuera A quitarnos El puesto de trabajo Y entonces El extranjero O el que viene El migrante Cuando sí Uno analiza La composición demográfica Y vemos que las migraciones Mayoritariamente Son de la provincia De Buenos Aires Yo Son muy pocos Son muy pocos Los nacidos Y criados Los nicmar platenses De hecho Yo no lo soy Yo provengo De La Plata Vine a vivir A Mar del Plata En el año 71 Pero no soy Como la mayoría De los habitantes De esta ciudad Como la mayoría De los habitantes De Argentina Estela Ha sido un gusto Tenerte En los otros libros Muchas gracias ¡Gracias!